Hola, hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar los libros de cupones que estaremos recibiendo para este fin de semana. En esta ocasión he comprado el periódico que se llama el Dallas Morning News. Y bueno, les voy a mostrar lo que tenemos en esta ocasión. Aquí está el chopper de Target. Esta semana vamos a recibir un libro de cupón que es el PG, un Smart Source. Y aquí tenemos lo que es un Retirement Nod. Así es que bueno, esos son todos los cuponcitos que vamos a estar recibiendo en esta ocasión. Así es que déjenme mostrarles a ustedes lo que viene. En esto viene lo que es este cupón. También estaré recibiendo lo que es cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 2. Cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 1. Aquí tenemos también cupón de 2 dólares. Cupón de 2 dólares también. Cupón de 3 dólares. Cupón de 2 dólares. 2 dólares. En este libro viene bien delgadito, no vienen muchos cupones aquí. Así es que déjenme ver si les compongo un poco más de cámara. 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. Y 3 dólares. Esto es todo lo que viene en este libro. Les voy a mostrar el segundo libro que es un Smart Source. Este es el segundo libro. Aquí estaremos recibiendo cupón de 1 dólar. 2.50. 1 dólar. 1.50 de descuento en 2. Cupón de 2 dólar. 5 dólares de descuento en la compra de 2. 2 dólares de descuento en la compra de 1. Aquí están todos los cuponcitos. Así es que, bueno, espero que en su área lleguen todos los cupones que les estoy mostrando. Y recuerden que hay cupones que son regionales y no viene la misma cantidad de cupones. Este es de 1.50 en 2. 1 dólar de descuento en 1. Y otro dólar. Tenemos cupón de 1.50 para 1. 1 dólar para 1. 1.50 en 2. 1 dólar de descuento en 1. 3 dólares de descuento para 1 también. Y de este otro lado tenemos este otro. Este de aquí. Este otro. Y este otro. Muchas gracias a todos ustedes por estar suscritos al canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ninguno de los videos que les voy a estar compartiendo cada semana. Es completamente gratis. Y también les recuerdo que ya les compartí un nuevo video en el canal de Cocina con Adela. Para que ustedes lo puedan mirar. Toda la semana les estoy compartiendo videos nuevos. Un 50 centavos. 50 centavos. 1 dólar. Por aquí tenemos cupón de 2 dólares. Si les gusta esta bebida. 25 centavos. De este otro lado tenemos este otro. Miren. Tenemos ese de ahí. 4 dólares de descuento en la compra de 2. Por aquí tenemos también este cupón de 2 dólares. 1.50. 1.50. 1.50. 1.50. Ahí va la cantidad. Aquí tenemos este otro. 1 dólar de descuento en uno. Este es. Ah. Seguirá. Este no tiene nada. Este de aquí tiene cupón de 2 dólares para los productos esos. son cupones de 2 dólares y también viene cupón de 2 dólares para las POIs. Miren cupón de 2 dólares para las POIs. Aquí viene cupón de 1 dólar para uno. 5 dólares de descuento. 5 dólares de descuento en la compra de 3. este de aquí es el como el circular de la tienda dólar general se lo voy a poner por aquí a ver que nos trae de bueno esta tienda y bueno el último cupón que viene es este que es de un dólar de descuento en uno también este es el libro de smart source ya les mostré el examinar este es el smart source y por último les voy a compartir lo que es el libro de cupón del pg aquí está el cupón de tres dólares de descuento para uno y con de dos dólares de descuento en uno también parece que este nuevo producto miren este de aquí viene también un mail rebate cuando gastamos 50 dólares en cosas del pg nos van a dar 15 dólares en una tarjeta este es un mail rebate y lo que tienen que hacer ustedes sería llenar toda la información aquí con su nombre dirección y todo y aquí van a poner los productos que han comprado estos cuadritos son para poner los códigos de del producto y aquí está la información que les pide bueno esto es para un nuevo de este lado de este otro lado tenemos cupón de un dólar con el tres dólares de descuento en dos cupón de cinco dólares de descuento en tres 250 un dólar aquí tenemos cupón de un dólar de descuento en uno lo único que sus cupones se vencen pronto esto se vence 11 24 no les da mucho tiempo cinco dólares de descuento esta semana solamente he comprado lo que son cuatro periódicos o sea cuatro a cuatro cupones y cuatro libros de cupones idénticos voy a tener no estoy comprando más de la cantidad que les había dicho anteriormente un cupón de cuatro dólares de descuento en la compra de dos o si es para una caja es cuatro dólares de descuento mientras y otro también un dólar chicas importantes son los cupones verdad aquí tenemos este otro este otro este otro de aquí también este de aquí y este de aquí por aquí tenemos estos por aquí están estos otros un dólar de descuento en dos dos dólares tres dólares y un dólar de este otro lado tenemos cupón de 50 para el jaboncito ese este es el famoso cupón bobo que vamos a estar necesitando para la compra de CVS compras uno al segundo que era gratis y miren lamentablemente en esta ocasión no he recibido los cupones de los productos del detergente verifique los dos periódicos el Dallas Morning News y el Star Telegram y ninguno de los dos los tenía así es que bueno esta ocasión no he recibido cupones para los detergentes que es lo más triste y lamentablemente pero bueno espero que ustedes reciban sus cupones completo yo esta ocasión no he recibido cupones de los detergentes este otro lado viene cupones de 25 para la servilleta 25 para el papel de toilet 50 centavos para los pañitos viene más alto el de los pañitos que el de la servilleta también les digo este otro lado tenemos cupón de 3 dólares para la reservadora 2 dólares para ese otro 3 y 2 de este otro lado tenemos un cupón de 1 dólar un dólar y otro dólar por aquí tenemos cupón de 1 dólar miren y miren este es de los dólares este de aquí está bien así que bueno en esta ocasión aquí tengo en total aquí le está indicando miren los de los productos del pijí en total tengo aquí lo que son los tres libros de cupones no recibí cupón de los productos TIE TIE POT ni nada de eso así es que espero usted lo reciba así es que para mí ha sido un gusto y un placer compartir estos cuponcitos que he recibido en mi lugar o en donde yo vivo me despido gracias por visitar cupones para comida muchas gracias por lo me gusta adiós